Y del tema de la inauguración, por cierto, que va a estar muy bonita toda la 5 de mayo, seguramente será ya la próxima semana, no tardaremos de la próxima semana seguramente para estar inaugurando, si es posible a lo mejor quizá el fin de semana, estamos en ello, va a quedar también muy bonita, venimos ganando esos espacios también del centro histórico, esta reubicación también que se hizo del comercio informal el fin de semana, tuvimos actividades culturales, tuvimos una banda de música, tuvimos pláticas, teatro, estamos recuperando y por eso la importancia también de rescatar el centro histórico, cientos de familias visitando y regresando nuevamente al centro histórico y van a ver que bonita va a quedar la 5 de mayo con esta ya pronta inauguración, próxima entrega para el disfrute, insisto, de todas las poblanas y poblanos, muchas gracias. Gracias. Gracias.